Este jueves la muerte decidió viajar por la ruta interamericana. Se llevó más de seis vidas a su paso y dejó más de 20 personas heridas. Nosotros vivimos aquí. No es primera vez. Aquí es en nuestra casa, en esta venta de repuestos. No dejo de darle gracias a Dios por lo que pasó con mi esposo que lo guardó. ¿Ya usted ya tuvo comunicación con su esposo? Sí, aquí anda. Yo no había como comunicarme con él, pero él aquí está. Después de dar a mi niña al colegio. No hay niña al colegio. Incluyendo un microbus. Fue en un segundo. Creo que estos accidentes suceden cuando uno menos lo espera. Y yo espero que todos los conductores que están involucrados en este accidente, pues estén bien. No sé la magnitud de este accidente. Yo tuve ángeles y arcángeles que me cuidaron. Así que gracias, señor, por esta oportunidad que me das de seguir disfrutando de mis hijas y de mis nietos. Socorristas de las diferentes compañías llegaron en auxilio de las víctimas. Utilizaron equipo hidráulico para rescatar a seis personas que quedaron fallecidas entre los hierros retorcidos de los vehículos. Además, contabilizaron 20 personas con graves heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Roosevelt y a la emergencia del Instituto de Seguridad Social. El tránsito vehicular se complicó hasta la Calzada Roosevelt, el municipio de Misco y la zona 8 de la capital, así como la salida de la ciudad por la Interamericana. Pero, ¿qué hipótesis manejan? Una de las posibles hipótesis que se maneja por la topografía de la carretera y la incidencia que se han dado es el irrespeto a las normas de seguridad, incluyendo el exceso de velocidad de algunos pilotos, la imprudencia al conseguirse. Entonces, esta es la hipótesis que se maneja porque recordemos que se ven involucrados un vehículo del transporte pesado que transportaba cemento, varios vehículos particulares y, entre ellos, microbuses, que es de donde se habla que resultaron las personas fallecidas. Este accidente se suma a la lista de tragedias que inlutan a las familias guatemaltecas.